El Real El Real El Real El Real París París Estamos en un nuevo video y esto es normal. Comenzamos gente. Y estamos de nuevo. Comentando, comentando por Toilis. Este es el juego Comics vs. Merellis. Lo vamos a comentar desde casa. Y vamos viendo, y vamos viendo a Juan Reyes. Vemos Juan Reyes. No, por otro lado. A la espera. Y vemos a... ¿Cómo se llama? El altote. El Rolli. De otro lado vemos a Uriel. Vemos al Bratz se nos cambió. De ese lado vemos al... No nos vaya a sacar Ty del equipo. No nos vaya a sacar si no es Ty. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja. ¡Arre Juanito! Tuve que llegar ya. ¡Se acerde el camiso! ¡Que lo habías cagado y nada más! ¡Que me voy a escuchar! 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 ¡No! 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 Que sentí a perder contra el C, güey. Siempre. ¡No! ¡Esto es de la chiquita en chiquita! ¡Ganamos! ¿Cuánto ganó el 9 en chiquita? ¡Sí ganamos! ¡En chiquita! ¡Seguro no fue! ¡El bolillo, güey! ¡Era bien bueno en los entrenamientos! ¡Dale! ¡Para la chiquita! ¡Fala! ¡Barrotele! ¡Ahí está! ¡Ahí está limpio! ¡Ahí está limpio! en las circunstancias ¿Puedo ir? No sé. ¿Puedo ir? No sé. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No, no. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No lo saques, wey. Dale, dale. ¡Ah, no! no Cambio al Roly wey, no te da el chispa A Brandesaw no esta jugando weylerlo Ahí esta, vamos a cambiarlo por cross Yo ya no quiero ser Vinicius, quiero ser... Hamas Entonces va a ser esto Es que a mi no me gusta el FIFA, no es puro prez Puro free fee Y a ver si vemos en la cancha el susodicho Ernesto Un saludo para Ernesto Que todo su video ha sido muy mal ¿Qué opinas Gerard de Ernesto? Pues la verdad es que dice ser muy bueno pero ese vato no demuestra No demuestra en la cancha nunca demuestra en la vida real ¿Qué opinas Gerard? Hay que encontrármelo y ya veremos su nivel No tenía el nivel para... Para lo que se necesita para el merengue No me esta chingando Eres Gary wey No Gary ya es de los waffles wey de rincón ¿Eh? Ayer lo vi No wey no wey Mucho esos sosasos No quiero muchos sosasos Gary wey wey ¿Por qué te dicen Gary? Pastor Gary wey ¿Cómo no vas a saber? Pastor Gary wey ¿Qué pasas de verdad? ¿Qué pasa con Griez? Chairman ¿Qué pasa con Griez? Hacer contra el rey ¿Qué pasa con Griez? Miguel 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 en el área Miguel comentando ¿Qué ha pasado? se ha metido el sangue El tanque El de tus avances El de tus avances Pobre tanque Que se lo de su vida El tanque El tanque Ya Es que bueno La base es solo No wey siéntala Dame Estuvimos a punto de ver Alicepi triunfar en la vida Virtual Porque es la vida Fantastic No try Ya esta esta wey Ya Y ahorita ves Ernesto Pero se la da Dame Pero Antonio se la dieron a Antonio Que va a ser el Diganle que va a ser Alerne Miguel Tiro La centre Que golazo No Ty esta enojado Ty esta moviendo las piezas ¿Qué? Estaba olvidando de Ty Nos acabamos de comentar Que Ty no llego al juego Por un accidente automovilístico De hecho en motocicleta Si se gana este juego Nos darán 500 pesos Y se quedará con un carro de premio Como nos decía el perro Que que decía el wey Que Si nos ganamos del carro ¿Sabes? Que nos daba 500 pesos A cada uno Nosotros perdemos Nos vamos a la playa No 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 Los 500 pesos A cada uno ¿Eh? ¿Qué pensaría? Que ya tenía un campeonato En su vida Que se conocieron A una guía Que un buen día Que una vez hizo el pinche diabli El drag con ronpopen No Vimos a jugar No Pensamos que costaban 3 Que te tunas Ya veinte No Estabamos Vamos a ter vida ¿Qué es? L 노래 ¡Tú hagas! ¡Nooo! No, ya se acabó, güey. No, pero, güey, fue que pensamos que valían tres manos ya cuando le dijimos cuánto. No, pero es que le habían pagado el de... o sea, le habían pagado una mano. Estaba siendo emocionada. Ah, también barato, lo sé. ¿Por qué? No, ya se acabó.